Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Sí, nosotras también esperábamos un buen resultado y se reflejó en el campo porque creo que este equipo, después del descanso que nos dieron, se estudió mucho, entonces el resultado se dio. Y además, ustedes tuvieron algunos vaivenes, le voltearon el segundo, sí creo que fue el más decisivo. Cuéntanos el desarrollo del partido y además cómo has vivido desde la banca, un sufrimiento imagino eterno. Sí, el partido estaba muy duro, estaba punto a punto, un punto allá, un punto acá, entonces estaba muy intenso y yo estaba viendo de afuera y creo que eso también me ayudó a ver, o sea, en el momento que entré, ya sabiendo qué hacer. Ahora, ¿por qué este cambio? Me acuerdo que vi el partido con Sohan, he observado unos encuentros, pero el equipo Crema hoy estuvo prácticamente bueno, hay unos errores no forzados, pero en la sumatoria estuvieron impecables. ¿Aplastaron a Géminis por lo menos? Yo creo que más ha sido porque las chicas, todas, todas son, tienen una garra, todas quieren ganar, entonces creo que es más que nada eso. Todas tienen muchas ganas y normalmente o siempre es así. O sea, ellas, Vivi, Gabi, Ellis, o sea, todas tienen unas ganas tremendas de ganar que creo que eso empuja bastante, empuja mucho, mucho al equipo. ¿Qué ha cambiado a comparación con la otra ronda de lo que está haciendo el cuadro Crema a tu consideración? Más que nada, o sea, ya se logró el primer objetivo que era pasar, entonces ahora nosotras no tenemos como que nada que perder, pero como te digo, las chicas quieren más, todas quieren más, entonces creo que eso es lo que nosotras queremos y eso se está reflejando en el campo. Y quién sabe, ¿no? Porque ahorita estamos quintos sin querer, mira, y quién sabe podemos llegar a más. No te quiero complicar ni tampoco hacer aterrizar. El domingo juegan con la... San Martín. El único invicto. Es un gran desafío para ustedes. Sí, es un gran equipo, ¿no? Como todos, pero no es imposible, ¿no? Hay que ver cómo arrancamos, hay que descansar ahora y nada, esperar el partido. Y después viene el clásico. El clásico. Me parece que estás muy identificada con la comiseta Crema. ¿Qué le sientes a la U o no? Le estoy agarrando cariño, la verdad. Me siento muy cómoda, me siento que me han recibido bien, entonces estoy contenta. Claro, porque te veo ahí, yo te sigo en el Facebook y Instagram y está siempre... Te ves a fidelidad, ¿no? Y además esta relación con la U. Es armoniosa entre tú y el equipo Crema. Sí, como te digo, le estoy agarrando cariño, es un gran equipo, es un tremendo, tremendo equipo. Entonces, se hace querer, yo lo estoy queriendo, como te digo, y me estoy acoplando. O sea, quiero un momento llegar a sentir más la camiseta para también yo sentirme cómoda y poder dar más de mí, porque creo que puedo dar más. Te felicito. Te felicito. Tú sabes que Heidi Higrones te estaba alentando ahí, bravo también. Realmente ingresaste desde el momento decisivo. ¿Qué te dijo el profesor? ¿Te podría saber? ¿Cuál es la indicación? Porque has entrado en el momento más caliente del partido y has logrado desnivelarlo. El profesor me dijo, dale, confío en ti y ya está, nada más, nada más, así, me dio la mano y ya entré, nada más. Hace un momento que te sorprendiste. Dije, tú eres arequipeña, no tagneña. Me imagino que debes tener un orgullo especial de ser de una localidad, una tierra heroica, la heroica tagna. Si tendríamos que visitar tu ciudad, ¿qué nos invitarías, por ejemplo? Un picante de la tagneña. ¿Lo preparas a mí? No, es muy difícil. Te agradezco, la verdad, por tu frescura, tu humildad, cuídate mucho, Yanaya, y lo mejor para ti. Gracias por estar aquí en la Cata de Deportes. Gracias.